Hay que tener mucho cuidado con esto que les vamos a contar con el regreso a sus trabajos el próximo lunes de miles de personas de estos sectores de los que venimos hablando. Hay que tomar medidas, intensificar esas medidas de seguridad en esa ruta desde que salen hasta que regresan a sus casas estos trabajadores. La doctora Fernanda nos cuenta más. Buenas tardes. El regreso al trabajo de estos dos sectores debe ser lo más seguro posible para disminuir la probabilidad de contagio. Pero recordemos que el virus sigue circulando y al salir de casa aumenta el riesgo. Así que ahora más que nunca debemos ser cuidadosos con las manos, con la distancia física, con el uso adecuado del tapabocas. Sobre el tema hablamos con el doctor Carlos Julio Pinto, director de Epidemiología de la Secretaría Distrital de Salud y empecemos por la salida de casa. ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, no debe faltar el tapabocas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Recordemos que debemos proteger nuestros hogares, la salida de casa. Estamos recomendando el uso de medios alternativos de transporte. Recordemos que es mandatorio el uso del tapabocas. Es un tapabocas según las recomendaciones que ha expedido el Ministerio de Salud y Protección Social. Es muy importante que conozcamos el uso adecuado de este elemento. Es un elemento valioso, pero que si no conocemos su uso, pues también se puede convertir en un elemento que puede ser mal utilizado. Ya en el transporte público, por ejemplo, que tener en cuenta con el tema de la proximidad, hay otras personas que están tocando superficies que uno puede tocar. ¿Cuáles son las precauciones claves ahí? Recordemos de conservar la distancia entre 1.5 y 2 metros entre las diferentes personas. El segundo elemento a tener en consideración es el contacto que tenemos con las manijas, con los cinturones, con todos aquellos elementos que tocamos, los torniquetes, que debemos estar siempre manteniendo en nuestro poder. Ya en el trabajo, ¿qué tener en cuenta, por ejemplo, cuando se tiene que compartir herramientas o a la hora del almuerzo que las personas se quitan el tapabocas? Tendrán que tener unos protocolos muy estrictos en cuanto a espacios en los que se hace la alimentación. Deben estar por turnos para que no haya aglomeraciones, para que las personas no se congreguen allí. Segundo, disponer de espacios y todos los mobiliarios para que tengan una adecuada limpieza y lavado de manos. En lo referente a los elementos de protección personal, deben ser renovados frecuentemente. Recordemos, un tapabocas también tiene un tiempo de uso y de acuerdo a las condiciones en que estemos, debe ser cambiado frecuentemente. El traje de labor o de trabajo también debe ser específico. En eso, los protocolos deben recomendar que el traje o el vestido con el que se desplaza la persona del hogar a su sitio de trabajo no sea el mismo. Es decir, que estos overoles o implementos de trabajo no sean compartidos para que no sea el mismo con el cual se desplazan posteriormente a sus viviendas. En lo posible, tener sitios de lavado o de ducha antes de dejar sus implementos de trabajo y regresar a sus hogares. Y hay unas políticas claras frente al no compartir las herramientas de trabajo, que es otro elemento importante y que se sometan a unos protocolos de limpieza y desinfección frecuente en el trasegar del trabajo. Finalmente, al llegar a casa, ¿qué no debe faltar para proteger a la familia? Herramienta fundamental, lavado de manos, recién se salga del sitio de trabajo, el uso del alcohol frecuentemente, portarlo cuando hacemos uso de la cerradura, las chapas al ingresar. Otra recomendación importante es, en lo posible al ingresar, el cuidado del calzado, dejarlo de depositar en la entrada, el cambio de ropa. Doctor Carlos Julio Pinto, muchísimas gracias. Ahora más que nunca debemos hacer énfasis en estas medidas básicas y no relajarlos. Ya los protocolos nos darán el detalle para cada sector. Feliz tarde.